¿Os lo vais a perder? Tan solo les voy a robar un minuto de su tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar me presento. Soy Tete Andrés, periodista por vocación y asesora de comunicación. Disfruto presentando programas, haciendo entrevistas o reportajes. En definitiva, disfruto comunicando. Las siguientes imágenes son un ejemplo de ello. Tanto el ministro español de Economía, Luis de Guindos, como su homólogo alemán, han insistido en la necesidad de poner fin al desempleo en la zona euro. Ambiente inmejorable en la estación de esquí de Sierra Nevada tras unos días de intenso frío. Granadinos y turistas podrán disfrutar durante estos días de más de 100 kilómetros de pistas esquiables. Pues tan es un placer poder compartir con ustedes estos minutos del diván. Además, hoy contamos con una invitada excepcional, una granadina diseñadora que está llevando la marca Granada por el mundo entero. Pilar Torrecillas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy encantada de que estés aquí, de que podamos charlar tranquilamente, de que podamos dejar esos momentos de estrés. Gracias a Dios, parece que el tiempo nos ha dado hoy una tregua de frío y lo vamos a poder aguantar bien. Además, creo que el día se lo merece dentro de tan solo unos minutos, ¿no? Ya no sé ni lo que queda, Jorge. Creo que diez minutillos. Diez minutillos aproximadamente, exactamente. Intentando oler, que es lo que había por las distintas casetas. Tú eres de goler, ¿eh? Que en el cortijo, que es una de mis favoritas, vosotros lo sabéis, entre otras cosas, porque me tratan muy, muy bien. He visto que había tortillas de patata para dar y regalar. Entonces, ¿qué he hecho? Pues he decidido entrar y preguntar a ver por qué hay tantas tortillas de patata hoy. Las chicas son las que más se lanzan y cada vez que nos ven dicen queremos hablar y queremos contar cómo estamos viviendo esta feria, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy una semana más la bienvenida a El Zacatín. Volvemos con un programa cargado de contenido. Sí, sí, sí. Os daremos a vosotras, chicas, las pistas de cara a esta nueva temporada, de cara a lo que nos tenemos que poner. Además, también tendremos nuestro toque dulce, nuestro momento deportivo. No, 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 no. Y esta canción... Mola, pollo, mola, mogollón. Te la voy a dedicar a ti. Gracias. Sí, aunque yo sé que a los telespectadores también les va a gustar mucho. Muchas gracias. Ay, cómo te gusta. Es que me va a venir muy bien para ponerla buena. Claro que es de ánimo. Mira, en el año 1987, White Snake lanzaba, sin duda, una... Su única canción, sí. Su única canción que, además, tiene detrás un cotilleo. Hasta aquí el programa de hoy, ya sabéis que vuelvo en tan solo 7 días, sí, sí, que paso lista, no me olvido de ninguno de vosotros, hasta la semana que viene, chao.